¿Puede repetir, agente Connors? Voy a tomar la declaración a Robert Pope, al 56 de West Arland Drive. Sobre el robo de la semana pasada. Informe al teniente Miller. Recibido. Le daré el mensaje a agente Connors. Gracias. Cambio y corto. Hola, hermanita. ¿Estás ahí, chiqui? Hola, Merck. ¿Escuchando las transmisiones? Ya me conoces. Bueno, intento dormir algo. Ha sido un día duro. Mañana preguntaré por qué esos polis tenían el dedo tan suelto. Luego me paso, ¿de acuerdo? Y no tires esa pizza. Me gusta que esté algo pasando. Sí, lo sé. Adiós, Merck. Disparos. Repito, disparos. Todas las unidades al 56 de West Arland Drive. Procedan con precaución. Kate. ¿Dónde estás, Kate? ¿Dónde estás? Hola. Merck. ¿Sales? Conéctate y sígueme la pista. Casi he llegado Bueno, cuando quieras decirme a dónde has llegado y qué estás haciendo, no te reprima Es mi hermana Ah, veré si puedo averiguar qué está pasando, dale un segundo No, 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 no Muy bien, Drake dice que ha habido movida en Westerland, en casa de Poe Supongo que es ahí a dónde vas, pero ten cuidado, no sabemos lo que ocurre ¿Sabías que te presentaba alcalde, verdad? Por fin alguien que podía cambiar las cosas ¿Está pensando en llevar a sus hijos al centro comercial New Eden este fin de semana? Pues no olvide acercarse al restaurante The Taste of New Eden para desayunar, comer, cenar o tomarse un aperitivo The Taste of New Eden, un pequeño paraíso H martes del año El minoría El minoría El minoría El autoría El minoría El minoría Kate ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido...? No ¿No lo reconoces? ¿Debería? Es Robert Robert Poe El amigo de papá ¡Mierda! ¿Ese Poe? Me llamó Apenas hablábamos desde que entré en el cuerpo Le entraron en casa hace unos días Seguía en política ¿No lees las noticias? Ya no hay noticias Solo propaganda Se presentaba alcalde Así que el robo lo asustaría bastante, claro Eso pensé yo Pero fue extraño Me habló del robo Me pidió que viniera Y luego preguntó ¿Por en serio? Hacía al menos 10 años que no lo veía Cuando llegué Estaba sentado en su mesa escribiendo Entonces perdí el conocimiento Cuando desperté Le habían disparado Y estoy casi segura de que fue con mi arma En la mesa había un libro Un diario Y ya no estaba Había alguien más en el edificio Pero me dejé la radio en el coche Y no me dio tiempo a llamar Vamos, ven conmigo Te llevaré a un lugar seguro No pienso huir Yo no soy tú Huir me haría parecer culpable ¿Es que ha sido un accidente? En esta ciudad no hay accidentes Alguien quería cargárselo Y que tú pagaras por ello Ayúdame, por favor Tú tienes los contactos Tiene que haber algo Algo que él sabía Y que quería decirme No puedo involucrarme en esto, Kate Sabes lo que hago Genial No puedo La paz más, Faith Te convendría ir saliendo de ahí Ya Lo intentaré, Kate Si esto sale mal Busca al Teniente Miller Mi superior Cuéntale lo que averigües En serio, Faith Recuerda que juega en sucio Sal de ahí Vete Y Faith Gracias Mierda Salta el edificio, Paige Rápido Ahí está Los especiales se te acercan Busca el modo de salir de ahí Deberías poder salir por las oficinas financieras Poderías ¡Ensa A Tod Deberías Deberías Mi Es ¡A ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si, ya puedes respirar. Mierda, vaya caos. No puedo creer que Pope esté muerto. Joder, maldita ciudad. Si tú lo conocías, pues has abierto la caja de Pandora. Ve por el puente que cruza la avenida hacia Centurión Plaza. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero sigo en ello.